El régimen cubano continúa culpando a Estados Unidos del éxodo masivo de migrantes y de las muertes que ocurren en operaciones de tráfico humano. Mario Pentón tiene los detalles y se une en directo desde nuestra sala de redacción. Adelante Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. El régimen cubano dedicó más de una hora ayer en Televisión Nacional para tratar de blanquear la imagen de los guardafronteras cubanos tras la terrible masacre en Bahía Onda. ¿Estamos pidiendo una investigación internacional sobre este crimen atroz e irresponsable? El régimen cubano anunció una investigación sobre la masacre en Bahía Onda, donde murieron siete personas, incluyendo una niña de dos años de edad, en un intento de desviar la atención de las denuncias de familiares de las víctimas y sobrevivientes. Y en función del total esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, estamos desarrollando una minuciosa investigación. El anuncio llega tras la denuncia de Estados Unidos culpando a la dictadura de politizar la tragedia y combinando el régimen a cesar la represión y dejar su obsoleto modelo económico para que la gente no tenga que emigrar. El régimen, por su parte, culpó directamente a los traficantes de personas por la violencia que condujo a la muerte de los inmigrantes, pero los relatos de las víctimas no dan lugar a dudas. Yo soy una de las sobrevivientes del asesinato que hubo en la noche del viernes, en horas de la noche. Soy la embarazada, donde al mostrar a la lancha, los guardias fronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y naturalizaron los motores. Y inmediatamente nos atacaron por al lado, donde dijeron de que nos iban a partir al medio y así el mitico fue. Eso fue la cosa más triste de la vida que hubo hecho a esas personas. No era porque no hubo necesidad de haber hecho eso. Mario Méndez Malledo, un alto oficial del régimen, tuvo una intervención escalofriante. En tono de reto preguntó cuántos muertos más se necesitan para que Estados Unidos cambie su política hacia la isla. Bueno, cuántos muertos más hacen falta. Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba. Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajustes, que ya cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual. ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo, para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia? Si Cuba no se va a rendir... Estas palabras han sido vistas como una amenaza directa para el pueblo cubano por parte de organizaciones que velan por los derechos humanos en el exilio. Estas declaraciones por parte del nefasto y oprobioso Ministerio del Interior de Cuba es el lenguaje de la opresión y es el lenguaje de la violencia en contra del pueblo cubano. Aquí están justificando 63 años de violencia de ese cuerpo organizado en contra de un pueblo indefenso, un pueblo que no puede resistir con las armas porque lo único que tiene es su pobreza y su hambre de justicia y libertad. Son unas declaraciones cínicas e irresponsables que lo que buscan es desviar la atención de donde realmente está la culpa de lo sucedido. La pregunta es, ¿acaso un funcionario norteamericano fue quien dio la orden y la ejecutó de investir esa lancha muriendo estos cubanos? El régimen, en un intento por ocultar la envergadura de la masacre, envió a una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a mentir sobre la política estadounidense hacia la isla. Bien políticos que lucran de estas operaciones de tráfico irregular de personas y financian sus campañas a partir de estos fondos. Los exiliados planean reunirse para conmemorar a las víctimas. Estamos convocando nuestro exilio este sábado a las 3 de la tarde en la sede de la brigada 2506-1821-9 calle en Miami para poder juntos unirnos y proclamar lo que ha sido lo de Bahía Onda. Una masacre, otra acción genocida en contra de un pueblo que lo único que quiere es ser libre. Y según cálculos de esta casa televisiva, el régimen ha ganado más de 2 mil millones de dólares con el tráfico de personas desde Nicaragua tras abrir este puente migratorio. Yo soy Mario Pentón, queden con mucho más aquí en América TV.